Hoy en Cía a la Cultura, la artista puertorriqueña Rita Moreno nos cuenta sobre sus comienzos en las artes y cuál es su fórmula para continuar activa. Visitamos la exposición del pintor José Luis Díaz, presentada en las nuevas instalaciones del Centro de Desarrollo de Estudios Graduados de la Universidad del Este. Además, en nuestra sección sobre las estatuas de la isla, reseñamos la de Tite Curet Alonso en la Plaza de Armas. Amigos, y con solo 13 años, ha logrado alcanzar varios títulos, convirtiéndose en la persona más joven del planeta en obtener el título de Maestra Internacional de Ajedrez. Y el Museo y Centro de Estudios Humanísticos Doctora Josefina Camacho de la Nuez de la Universidad del Turabo cuenta con un nuevo artista residente. Se trata del pintor Orlando Vallejo, quien nos habla sobre sus planes. En nuestra sección Libros y Letras está con nosotros el arquitecto Enrique Vivoni, que nos presenta su libro Mira la Mar, Mira Mar, documentación de un barrio residencial en San Juan de Puerto Rico. En apreciación del arte, la doctora Ruiz de Fischler nos presenta la obra del maestro Lorenzo Omar a través de sus afiches. Y como todas las semanas, Español al Día y Pinceladas de Cultura, todo aquello que nos une como pueblo. Saludos amigos. La visita de la actriz puertorriqueña Rita Moreno nos permitió conocer cómo la niña nacida en Juncos llegó a convertirse en una leyenda de Hollywood. Su visita a la isla tuvo dos propósitos. Promocionar la serie Latinoamericanos, el legado de 500 años que dio forma a una nación. Y además promocionar su autobiografía, Rita Moreno, A Memoir. Acompáñenos a disfrutar la energía que todavía irradia. Puerto Rico Puerto Rico My heart's devotion Let it sweep back in the ocean Always the hurricanes blowing Always the population growing And the money owing And the sunlight streaming And the natives steaming I like the island manhattan Smoke on your pipe And we're glad you're here I like to be in America Ese fue el papel, el único papel en mi vida profesional Que tenía dignidad, fuerza y respeto de ella misma El único papel latino que tenía esas calidades Así es que ella, en esa edad mía Ya casi a los 30, fue mi role model Yo quiero participar en esto Y lo bonito y lo divino de este documental Es que es personal Hay muchas entrevistas, no solo con personas famosas Que han tenido enorme éxito Pero con personas sencillas Que no tienen nombre Pero sí, porque como dice la productora de esto Adriana Bosch Es un documental con nombre y apellido Y es divino Es tan importante que nosotros Los puertorriqueños, la comunidad latina No solo puertorriqueños Que vean, que miren a este documental Me pidieron por años y años que escribiera esta historia Y yo decía, pero yo no sé que soy tan diferente O sea, tan interesante Y me acuerdo que cuando empecé a escribir Dije, uy, que vida interesante y fascinante Tengo yo Y tenía yo Pero me sorprendió Yo pensaba que era como miles de puertorriqueños Que en ciertas cosas Y por cierto lado Es la misma historia Lo hice porque para mí era más importante que nada Antes de pasar esta vida Explicarle más que nada a los americanos La lucha que era esa vida En ese país Y yo pasé mucho de mi vida Mi joven vida Tratando de no ser latina Si alguien te dice suficientemente veces Que tú no vales Que tú no tienes valor Que no tienes nada Porque eres de ese país Que ni hablas inglés Si eres chiquita Impresionante como yo Lo creía Y por eso me parece a mí Pensé que esto era muy importante compartir Con mis gentes Pero a la misma vez enterarle A los americanos Que no es una vida tan como ellos creen Que todo es un party Y que todas las mujeres latinas son sexy Y easy Todas esas cosas tan Estas impresiones tan estereotípicas Y por eso escribí el libro Yo creo Que lo más importante para los jóvenes Educación Por esta razón Si nada más Esta razón Que tienes que pensar Que no hay garantiza Que vas a ser una estrella Del cine O de teatro O de lo que sea No hay garantiza Que va a ser un Ricky Martin O una Salma Ayak Tienes que tener una educación Donde aprendas algo Que te dé una habilidad especial Y entonces Después de eso Puedes tratar De obtener una carrera En las artes Mi nombre es Alfonsina Molinari Yo soy la presentadora De Cia La Cultura Que transmite Sistema TV Sabemos de sus grandes éxitos De su carrera tan exitosa Indudablemente Tiene que haber habido Grandes momentos de desilusión ¿En algún momento consideró Dedicarse a otra cosa? No Yo nací con ese DNA Yo fui una de esas chicas Que estaba bailando para mi abuelo Desde que era Tres años Con discos Y mi abuelo Justino Ay mira que linda Mira que linda Rosita Me llamaban Rosy Baila para tu abuelo Yo nací bailando De veras Y naturalmente El baile Se convirtió A actuaciones Y a cantar Y a cantar Todas esas cosas De mi profesión Yo nunca pensé De hacer otra cosa Que hoy aún Me está volviendo Como quiero Lo que quiero Y no lo puedo Cómo quiero Lo que quiero Y no 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 lo que quiero Espectacular La única hispana Que ha ganado Un Oscar Un Grammy Un Tony Y dos premios Emmy Amigos Y recientemente La Universidad del Este Inauguró las instalaciones Del Centro de Desarrollo De Estudios Graduados Estas cuentan Con un diseño innovador Modernos salones Y sala Para videoconferencias Además Tienen un área Diseñada Para que se lleve A cabo El intercambio De ideas Entre los estudiantes Cuando se diseñaron Estas modernas instalaciones También se pensó En usar sus paredes Y espacios Para presentar Exhibiciones de arte La primera De estas exhibiciones Es del pintor Puerto Riqueño José Luis Díaz Y lleva por título Flores y Bodegones Cuando se comenzó A trabajar En el diseño De este edificio De estas facilidades Yo tuve la oportunidad De visitarla Y le recomendé Inmediatamente A la directora El que se adquiriera Un sistema De colgaderas Que permitiera Exhibir piezas Porque tenía Unos espacios Como puedes ver Este pasillo Extenso Yo organizo Exhibiciones En el vestíbulo De la biblioteca De ordinario Pues conseguí Al artista Don José Luis Díaz Para que me acompañara Aquí con su primera Exhibición De flores y bodegones Este salón Me encantó Yo te diría Que es uno de los salones Más extraordinarios Que yo he visto Para exposición Porque tiene Aparte Que tiene un calor humano Está muy bien diseñado Los colores Son muy propicios Para los colores De mi pintura Y me gustó El pintor José Díaz Comenzó desde muy joven En el arte Bajo la tutela Del diseñador Y tipógrafo Felipe Díaz Gómez Y más tarde En la escuela Del pintor puertorriqueño Fran Cervoni Yo tenía un estudio De arte Y tipografía Y lo tuve Como 30 años He sido uno de los artistas Yo te diría Que más logos Hechos en Puerto Rico Yo creo que yo he hecho Sobre 800 logos Siempre he usado Los colores llamativos Porque es mi norma De pintar Si me preguntan Cómo me establezco En esos colores No te sé contestar ¿Por qué? Porque es mi estilo De pintar Las sugerencias Del artista En cuanto al montaje De la exhibición Fueron de mucha ayuda Al curador de la misma El señor Carlos Medina El montaje De todas las piezas Pues lo hice Con la colaboración Del artista Obviamente Que vino en varias ocasiones Y me hizo unas recomendaciones Y removí algunas piezas Y las coloqué En otros lugares Las obras que tengo aquí Todas Son en acrílico Y me parece Que hay una nada más Es un concepto mismo Está realizada En óleo y acrílico Todas son mis preferidas No quiero una más que la otra Todas las quiero Hacemos una pausa Y enseguida Regresamos Con Danitza Vázquez Quien a sus 13 años Es campeona De ajedrez Además Conocemos El nuevo artista Residente Del Museo De la Universidad Del Turabo Y una amena entrevista Sobre Don Tite Curé Alonso